Médico del hospital Garrahan, pediatra, esta es la imagen del doctor Ricardo Russo, que a partir de ayer está en su casa con arresto domiciliario, el beneficio que le ha dado la justicia porteña. Está acusado de producir, distribuir pornografía infantil. Lo detuvieron en el hospital Garrahan, recordemos, hace varios días. 10.99 días estuvo en un penal, acusado de tenencia, comercialización, facilitación de pornografía. Según las pericias, habría inclusive hasta tomado fotos dentro del hospital. La medida la tomó la sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que le permite esperar el resto del proceso en su casa del barrio de Núñez. Por eso el viernes por la noche, casi madrugada del sábado, lo llevaron hasta la casa, tovillera electrónica, tuvo 99 días en el penal de Seiza. Y el porqué de esta situación nos la explica el abogado del médico pediatra. La acusación es, que está tipificada en el artículo 128 del Código Penal, que dice que produjere, financiare, ofreciere, comercializare, publicare, facilitar, divulgare, distribuire, por cualquier medio, toda la representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, o la representación de sus partes genitales con fines predominantemente sensuales. Nada de esto hay en la causa. Nada. Él tenía pornografía que venía insertada, embebida, en muchos archivos que él buscaba en un programa viejísimo que se llama Emul, donde él, por su calidad de pediatra, ponía palabras como para poder bajar textos o distintos temas, en donde, de hecho, había niñez, porque era un pediatra. Junto con esos archivos venían estos archivos pornográficos. Y dentro de esas imágenes pornográficas, junto con esos archivos que él bajaba, bajaba archivos de música, películas, montones de archivos. Pero lo que había, básicamente, porque todo eso, usted puede tener lo que quiere en la computadora. La imputación que le están haciendo, conforme al artículo 128, es que él producía. No producía nada. No hacía, es decir, no financiaba, no compraba las fotos que muestra el fiscal de unas chicas muy vestidas, tuñadas, con billutería. Nada de esto él hizo. Eso se le bajaba a la computadora de él. Muchos de esos archivos los recibía y los borraba. Estaban en la papelera de reciclaje, estaban en el archivo de registro, como que alguna vez hubo un tipo de archivos de ese tipo. Estaban en los archivos temporales, porque eran fragmentos. Ninguna pericia dio que Russo tuviera una conducta de una persona perversa o que pueda atribuirse a este tipo de delitos. Bueno, este será el abogado defensor, con lo cual, mientras tanto, el proceso sigue vigente. Él no es que lo han liberado, sino que sigue con arresto domiciliario y luego que se lo investiga es por pornografía infantil, con lo cual habrá que seguir el proceso. Vamos a cambiar. Gracias.